de reapertura a paritarias y mejoras en el salario de los trabajadores. En ese marco habrá una conferencia de prensa mañana, 8 y 30 de la mañana, en donde representantes de SICOP, ATE y la Asociación Judicial Bonaerenses estarán dando cuenta y brindando detalles de este paro y movilización. Bueno, estamos en comunicación con Oscar Deizassi, quien es Secretario General de los Trabajadores de ATE en Provincia. Oscar, ¿qué tal? Facundo Quirioga te saluda, buen día. ¿Cómo te va, Facundo? Muy buen día. Oscar, un poco... Gracias por llamar. No, por favor, un poco para compartir con nuestros oyentes el presente de los trabajadores de la Administración Pública de ATE y también de los estamentos del Estado. ¿Cómo es? Sí, en primer lugar, la conferencia de prensa fue hoy, mañana, 8 y media de la mañana. Claro, mañana tenemos la jornada de lucha. Perdón, sí. La situación de los estatales en general, ¿no? Por ahí un poquito mejor, un poquito peor, pero en general es salarios muy bajos. El caso de la ley 10.430, que es la que engloba auxiliares de la educación, la mayoría de los trabajadores de la salud, trabajadores administrativos, los trabajadores de niñez, tenemos salarios que rondan los 16.000, 17.000, 18.000 pesos, en el caso de las 36 obras, que recién van a cobrar 19.800 pesos en diciembre del 2019. Comparado con la línea de pobreza, hoy, más de 28.000 pesos, me exime a miles de argumentar el por qué estamos exigiendo la reapertura de las paritarias, porque realmente los salarios son miserables, probablemente el acuerdo que hizo PCN, SOM, el Sindicato de Salud Pública con el gobierno nos condenó a esos salarios miserables, y por eso estamos planteando la reapertura de la paritaria, y detrás de eso el pase de planta permanente de más de 1.500 trabajadores que todavía no han pasado a planta, y el pago de salarios se ha deudados a miles de trabajadores, auxiliares de la educación y docentes, que han ido a trabajar todos los días en las escuelas, que cuando fueron al cajero a cobrar no tenían depositados sus salarios. Y por último, exigiendo la devolución de los descuentos siniestros que se han hecho en la dirección de escuelas, hasta 10.000 pesos sobre salarios de 16.000, se han hecho por los días de paro. Así que mañana vamos a Economía, a la media mañana, a TECICOP, gente legislativa, y luego vamos a la dirección de escuelas con todos estos reclamos. Estos descuentos que se les hicieron no corresponden, son ilegales, ¿no? Mira, no corresponden por dos costados. Primero porque el propio gobierno dijo, aún en la cancha de ellos, hablemos en la cancha de ellos, o sea, donde ellos dicen que corresponden. Los dijeron que iban a descontar tres días por mes de paro, imagínate, 9.000, 10.000 pesos sobre salarios de 16.000 y se dé largamente eso. Por otra parte, y siguiendo en la cancha de ellos, hay descuentos de compañeros y compañeras que participaron en la asamblea, no que pararon. Y hay descuentos de compañeros y compañeras que ni pararon ni participaron en la asamblea, un horror, la verdad, incluso en la cancha de ellos. Pero ahora vamos a la cancha nuestra. Nosotros decimos que no corresponde el descuento por día de paro porque a pesar de que el gobierno aplica a un pseudo sentido común y nos dice, si no trabajan, yo tengo derecho a descontar del día, lo cierto es que en realidad lo que dice la ley es que si vos incumplís con el contrato, cualquiera de las partes que incumplen con el contrato, es quien es penalizado de alguna manera. Como nosotros paramos por incumplimientos de acuerdos paritarios, por ejemplo, el pase a planta permanente que el gobierno acordó en un tiempo y no lo hizo, entonces quien rompe con la parte del contrato primario original es el gobierno provincial. Hasta legalmente no le corresponderían los descuentos para los trabajadores y trabajadoras, incluso en el caso donde los trabajadores y trabajadoras paran, porque quien incumplió primero con la parte del contrato fue el gobierno. Distinto sería que uno hace un paro para que baje la luna a la mañana y entonces ahí no hay ningún incumplimiento de parte del Estado patrón, y bueno, entonces te corresponde el descuento. Pero en este caso es así, o sea que todos los costados que uno pueda mirar va a ver que es ideal y legítimo y que a veces es una medida represiva ante la creciente participación de los compañeros y compañeras en los parodates. Es esto lo que realmente está pasando, así que vamos a economía y luego vamos a la dirección de escuelas. Yo quiero hacer una denuncia, si me lo permitís, porque por lo menos es una advertencia. Ayer se observó en distintos consejos escolares, nosotros ayer hicimos permanencias pacíficas en los consejos escolares de la provincia y también acá en La Plata, y se observó la presencia de gente, viste esos forzudos que parece que entrenan, con actitud provocativa, por ejemplo, se les decía a ustedes son todos vagos, les vamos a seguir descontando hasta que no tengan ni un peso para cobrar. Pará, Oscar, vos me estás diciendo que en el marco de asambleas... En el marco de los procesos de ocupación. Apareció gente de la nada en los consejos escolares... De la nada, nunca es de la nada, pero aparecieron, dice, provocando, así en voz baja. Sí. En voz baja provocando, evidentemente, para que se pueda armar alguna tensión, imagínate la tensión y la nube. ¿No son trabajadores de ahí esos que estaban ahí? No nos consta, no, no, no lo conocía nadie, menos nadie de los que estaba ahí. Entonces, lo que queremos decir, que cualquier situación que se pueda provocar en el día de mañana, hacemos cargo al gobierno provincial y al ministro Ritón. Son ellos los que tienen que garantizar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. No me extrañaría, son tan siniestros, que traten de provocar a nuestra gente, que viene angustiada casi sin salario, para que la cosa sea de Madrid y después acusarnos de violentos, ladrones, de todas las cosas que suelen acusar por los grandes medios de comunicación, y que uno no puede responder porque no tiene la misma posibilidad. Sí, le quería dejar claro eso. Bien, ¿cuánta gente esperan mañana, Oscar? Mucha, de todo el Gran Buenos Aires y del Gran La Plata y de la región capital. Hay muchos compañeros y compañeros, porque además se va a expresar todo. Se va a expresar nosotros los descuentos, los salarios bajos, las malas condiciones de infraestructura en la escuela. Pues imagínate que Vidal sale casi por la cadena nacional, y eso también tiene cadena nacional, a decir que hay una fuerte inversión en infraestructura. Lo cierto es que en las escuelas se vive de manera muy lamentable. Sí, sí, sí. No hay inversión y todo. Y bueno, vos tendrás todos los viajes. No, sí, claramente. De hecho, hasta ayer hubo un frazadazo organizado por los papás de la escuela San Martín, ahí en Los Hornos, porque no tienen estufa los chicos. No, un rectamo que es permanente. Es la capital de la provincia, ¿no? Imagínate lo que es cuando uno se mete en el corazón del Gran Buenos Aires. Bueno, Sandra y Rubén, lamentablemente, son ejemplos tristísimos de esta situación. Oscar, ¿cuál es el itinerario de la movilización mañana? ¿Concentración en Plaza Italia? No, concentramos en Economía directamente. Ah, en Economía. Hacemos un acto central en Economía, luego marchamos a tribunales, donde acompañamos a los compañeros judiciales, y de ahí nos vamos a la dirección de escuelas. Bien, bueno, estaremos acompañando... 10 de la mañana. Bien, 10 de la mañana. Bienvenidos. Sí, 10 de la mañana, dicime. Estaremos acompañando la lucha, como siempre, Oscar. Abrazo grande. Abrazo grande. Gracias. Ahí está Oscar de Izassi, secretario general de ATE. Y en el trabajo.